Un recurso educativo de calidad debe reunir una serie de características. ¿Has pensado en esto alguna vez? Es posible que no te apetezca acudir a este sitio. Tienes razones para ello. Sin embargo, este otro sitio te parece más adecuado. Es así. ¿Cómo discriminamos un sitio de otro? Hay diferentes aspectos que estás teniendo en cuenta. El orden, la limpieza, la presentación, la carta, etc. Son algunos de ellos. También puede ser el tipo de comida, de música, la gente que acude. Con los recursos educativos sucede lo mismo. La calidad de los contenidos es importante. De ello dependerá el aprendizaje de nuestro alumnado.